Buen pedismo ¿Sabías que? Solo el .007% del agua existente en la tierra es potable y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación Dígame un ejemplo para cuidar el agua Le cierro la llave Bueno, pues cerrando las llaves de la casa cuando te vayan no dejando el agua tirada mientras que estás ca... Sí, porque luego dejan las gotitas, ¿no? Ahí dejándolas Ah, claro Yo, no, mira, yo soy ingeniero y estoy haciendo unas plantas de tratamiento de aguas negras Cuando te bañas, pues, este, poniendo una cubeta o no sé No te pierdas Buen pedismo Todos los jueves, 6 de la tarde Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives